un usuario anónimo me mandó el siguiente vídeo me dice que ocurrió aquí en ciudad mante eran aproximadamente a las 11 y media de la noche y ocurrió frente a las oficinas de la comisión federal de electricidad aquí mismo en ciudad mante escuchen y vean y dejen su comentario y 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 Gracias por ver el video.